Vosotros estáis aquí con todos vosotros y vamos a hacer ahora la primera canción de la historia de Mala que se llama, como todos los años, quien conozca la geografía, Medusa. Por favor, de esa forma. Brinda mejora la oportunidad de pintar el mar, de esmeralda y sal, y confía en el sol canto reú, y confía en el sol canto reú, y confía en el sol canto reú. Mejor la oportunidad de pintar el mar, donde me va a dar, mi poder usar, que era tuidad. Y confía, te soja lo canto reú, y confía en el sol canto reú, y confía en el sol canto reú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!